¡Gracias! ¡Ven a la presencia del Señor! ¡Sergirá al Señor con alegría! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Amén Amén El Señor es Dios que él nos hizo y somos tuyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, habitantes de toda la tierra, que entrad en presencia del Señor, servida al Señor con alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, amén. Queridos peregrinos, queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima, les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Pronto ya para la celebración de la Santa Misa que el Santuario ofrece para todos los peregrinos que provienen de los distintos países y comunidades de habla hispana. La Santa Misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Pedimos a Nuestra Señora por la paz en el mundo. Y el Santuario avisa la presencia de los siguientes grupos. Un grupo proveniente de México, otro grupo proveniente de Colombia, también grupo de Ajalvir, diócesis de Alcalá de Henares de España, grupo San Juan Bautista Chiclana de la diócesis de Cádiz y Ceuta España, antiguos profesores y alumnos del Colegio de Fomento de Madrid, parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Mérida, Badajoz, España, adoración nocturna Caldas del Rey de Santiago de Compostela, España, coral polifónica Justanza de Meis, peregrinos de Pontevedra, diócesis de Santiago de Compostela, España, que está acompañando con los cantos esta celebración, peregrinos de Pontevedra, de la diócesis de Santiago de Compostela, España, y colegio de Fomento Tabladilla, diócesis de Sevilla, España, de donde es el Padre Elías que tiene la presidencia de esta Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, agradecemos a Dios, que es amor, habernos regalado la suerte de celebrarla en estas vísperas con nuestra Madre, la Virgen, en esta Capilla de las Apariciones. Le pedimos al Señor que sepamos aprovechar esta gracia de estar hoy aquí, como hicieron los santos pastorcitos Francisco y Jacinta y su prima Lucia. Y así nos disponemos, como ellos recibieron de Dios el mensaje de rezar por la conversión de los pobres pecadores, le pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteromonio. Moisés habló al pueblo diciendo, pregunta los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo que tú has escuchado? ¿La voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano fuerte y brazo poderoso, como terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad, dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma la justicia y el derecho y su misicordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y todo fue creado. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Nosotros guardamos al Señor, él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Segunda letura. Letura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que aclamamos, Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con él, seremos también glorificados con él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y después, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. 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 Dios, Hijo. Dios te salve, María, esposa de Dios Espíritu Santo. Más que tú, solo Dios. Este Dios uno y trino, que es el misterio principal de nuestra fe, no lo habríamos adivinado, no se nos habría podido ocurrir si Él nos lo hubiera comunicado, nos lo hubiera revelado. Es lo que celebramos en este día de hoy, después de haber celebrado al final de la Pascua la Ascensión de Jesús, y una vez que está a la derecha del Padre el envío, la Pentecostés, el domingo pasado, este primer domingo pasada la Pascua, celebramos este misterio del Dios que es uno y trino. Y uno puede decir, pues nos pilla difícil entenderlo. Y sin embargo, aquí y en Alxustrel, el ángel de la paz, el ángel de Portugal, a estos tres pastorcitos les habló claramente de este misterio. Uniéndolo a esas tres virtudes que Dios infunde en nuestra alma, que son regalo, son don imposible de alcanzar por nuestras propias fuerzas, que son la fe, la esperanza y la caridad. En la primera visita del ángel, allá por la primavera de 1916, arrodillándose en tierra, dobló la frente y nos hizo repetir, cuenta Lucía, estas palabras por tres veces. Y añadió, rezad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Se lo decía a unos niños, esta mañana, en el Evangelio de la Misa de este sábado, de nuevo se hablaba de los niños, dejad que los niños vengan a mí. Esa oración de niños, de hijos pequeños. Y todos tenemos que hacernos niños, sabiendo que a los niños Dios les revela con mayor profundidad esos misterios que los grandes empezamos a pensar, a intentar entender, en el fondo, a que nos cuadre, como un gran sudoku imposible de resolver, cuando lo que hay que hacer es fiarse de Dios, como hacen los niños. Pues en la tercera aparición del ángel, antes de que aquí la Virgen se apareciera el 13 de mayo por primera vez y luego muchas otras, no sabe Lucía decir la fecha exacta porque entonces no sabía ni leer ni escribir y tampoco sabía los días de la semana ni los meses. Decía, fue ya pasado el verano porque ya no volvíamos con los rebaños a casa, sino que nos quedábamos, es decir, a final de septiembre o a principios de octubre. Cuenta que apareció en ese lugar que hoy hemos ido a visitar muchos. Apareció mientras ellos habían dicho el rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición, lo que hemos dicho antes. Y apareció el ángel con la sagrada eucaristía, el cáliz y la forma que se suspendía porque él lo tenía en mano, después se quedaría suspensa sin que él la cogiera, la asiera y goteaba sangre en el cáliz y entonces el ángel enseguida empezó a ayudarles a repetir esa oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y el mismo ángel les añadió otra oración un poquito más larga. Decía Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Esta fue la oración que los tres pastorcitos se quedaron repitiendo una y otra vez hasta que se les hizo tarde y como era de noche era hora de volver a casa. Nosotros nos quedaremos esta noche para rezar el rosario. Tres personas en una única sustancia, tres virtudes que nos infunden en el alma, fe esperanza y caridad. La Virgen, esa obra maestra de la Trinidad, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, nos enseña a fijarnos en esas tres virtudes de una manera especial. Tener fe en Jesucristo, el Salvador, el que se ha hecho hombre en sus entrañas purísimas, el que está aquí en la Eucaristía, el que ha muerto y resucitado para darnos su vida, el Jesucristo que nos habla en la Biblia, la palabra de Dios, Él es la palabra definitiva, la revelación definitiva, la última. Creer en Jesucristo, tener fe, tener esperanza en Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque los niños, me ha pasado hoy, porque a veces nos pasa también, a vosotros los que sois padres os pasa todos los días, los hijos, pues, os piden todo. Y como te descuides, meten la mano en la bolsa, en el bolso de la madre, en el bolsillo del padre, buscando lo que sea, ¿no? Pues así, con esa seguridad de que no tenemos fuerzas, pero Dios, nuestro Padre, como hijos pequeños, nos lo da, ese es el sentido de la esperanza. Yo no alcanzo por mis fuerzas, me fío en ti. Como la Virgen le dice, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo será? Primero, porque dice, yo quiero, pero no sé cómo será, es imposible esto que me dices. Sin embargo, responde, hágase en mí, confiada, con esperanza. Por eso le decimos, especialmente en Sevilla, esperanza, nuestra. Y también, la Virgen es ese modelo del amor colmado, infinito, que es, como diremos después, el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ella es la que está llena de ese amor, llena de gracia, llena de Dios. Y si es el nombre propio de Dios, Dios es amor, vamos a pedirle a la Virgen que nos llene de su amor. Un amor de padre, porque es infinitamente bueno y padre, pero también de madre, por eso nos ha dejado a la Virgen. Un amor, por lo tanto, lleno de misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. A ese corazón sacratísimo de Jesús, al que nos metemos dentro de ese sagrado corazón amante, por el corazón inmaculado y misericordioso de nuestra Señora, de la Virgen del Rosario, nuestra madre de Fátima, a la que hoy le pedimos que aumente en nosotros, en toda su Iglesia, estos tres dones, esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Le diremos así, Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo, adoro, espero y te amo. Ayúdame a hacerlo como la Virgen. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón fiel, roguemos, queridos hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo del Dios Eterno y al Espíritu Santo. Por la Iglesia Inmaculada del Dios Verdadero, extendida por todo el universo, para que alcance la plenitud del amor de Dios, roguemos al Señor. Por los sacerdotes consagrados al Señor y por todos los pueblos que adoran al Dios verdadero, roguemos al Señor. Por los que gobiernan los pueblos, para que procuren la justicia y el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que sufren en el alma y en el cuerpo, para que encuentren el consuelo y la fortaleza del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, comunidad reunida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que avancemos en la misma fe y en el mismo amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que has infundido en el corazón de tus fieles los dones del Espíritu Santo. Da a tus siervos el conocimiento de tu voluntad de salvación para que con todas sus fuerzas te alaben y cumplan con amor cuanto te agrada. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz. Sancto, 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 Sancto Zobinus. Sanctus, 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 Deus Sabaon. Deus imortaliz, e dono impotente, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen de Fátima, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre Santo, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con su Espíritu. Daos fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, 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 no hay que ir a la iglesia en casa, pero no hay que ir a la paz. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor respetar el rito establecido para recibir la comunión en la mano. Hoy tenemos tanta concurrencia aquí en la capelina. Ayudemos para que la distribución de la comunión se realice en forma digna. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Señor y Dios nuestro que la recepción de este sacramento y la profesión de de fe en la santa y la santa y eterna trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Bendigo primero los objetos religiosos. Podéis mostrarlos. Dios Rams 투os. Amén. Y después la bendición sobre las personas. Amén. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que, ¡por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. El Padre Elías, antes de retirarnos, nos va a consagrar al corazón de María. Antes de esto los invito esta noche, 21 y 30, en este mismo lugar, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Mañana día domingo, el Rosario Internacional se reza a las 10 de la mañana y la misa central del santuario aquí en el recinto de oración a las 11 de la mañana. Desde ya invito a los sacerdotes que están aquí a concelebrar. También quiero agradecer, a veces es difícil para nuestra misa en lengua española conseguir los cantos. Y hemos tenido el lujo ayer del coro del Grupo San Juan Bautista de Chiclana, que ha acompañado muy bien, se habían ofrecido, si hoy no había acompañamiento, pero también hoy tenemos la Coral Polifónica Justanza de Meis de Pontevedra. Quiero agradecer a estos dos grupos. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en este acto de entrega total al Señor. Señor, por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. 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 La Virgen María, bajo de los cielos, a cobardería. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, pastor, di Dios, la madre de Dios. Descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vestida de rango, más bella que el sol. Con dulces palabras, la Virgen habló. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El santo rosario constante rezar. Y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. 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 Ave María. Gracias.